Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo el unboxing del Poco F3 que acabo de recibir hace cuestión de unos días Y en el cual como ya dije se convertiría en el nuevo terminal principal de este canal Uno de los terminales más esperados de la gama Poco era este Poco F3 Y bueno ya lo tenemos aquí, un terminal con unas características brutales de gama alta a un precio de gama baja Dentro de este Poco hay dos modelos, uno que es el modelo de 128 con 6 GB de RAM Y otro modelo que es de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento Bien, lo tenemos en color blanco ártico que es mi unidad, lo tenemos en color azul oceánico profundo Y lo tenemos de color negro nocturno, ¿vale? Cogí el blanco porque evidentemente para el tema de las huellas que ya luego veremos más adelante Pues bueno, era un poquito más limpio por así decirlo Ahí lo estáis viendo en la caja, ¿vale? Blanco ártico Y bueno, su precio ronda los 300 euros para el modelo de 128 y 349 para el modelo de 256 de memoria Memoria que es UFS 3.1 que es actualmente la más rápida Pero no tenemos posibilidad de expandirlo mediante micro SD Bueno, al abrir la caja lo primero que nos encontramos es una tarjeta de bienvenida de Poco Donde nos da la bienvenida pues a la familia Una tarjeta que tampoco tiene mucha relevancia, se agradece para las personas que es nuestro primer Poco Bueno, un detalle que ahí está Bien, abrimos la cajita, esta que tiene la serigrafía de Poco Y cuesta un poquito, hay que decirlo Lo primero que nos vamos a encontrar es el pincho para sacar la tarjeta SIM Les recuerdo que no tiene micro SIM, tiene doble SIM pero no tiene para micro SD Unas pegatinas de la marca, que la verdad, bueno, un poco relevantes No las suelo utilizar nunca También viene una funda transparente Que bueno, tiene buenos acabados Escasa protección Ya sabéis que bueno, casi suele venir siempre en todos los terminales ya de Xiaomi Pues una funda para que cuando lo saques pues directamente puedas utilizarlo Es una tarjeta que se agradece Y bueno, bastante flexible Bien, el tema de los puertos y conectores y demás Incluso trae una tapeta para poder resguardar del polvo el conector TPC Tiene un micro borde en el tema de la cámara para que no se arañe cuando lo ponemos en la mesa Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, ¿vale? Con más profundidad Vamos a lo importante también que venía dentro de la caja Que bueno, que me ha sorprendido Que es un adaptador de tipo CA jack de auriculares Este terminal no tiene jack de auriculares, ¿vale? Es una cosa que a mí me molesta en el sentido de que yo suelo utilizar los cables Le doy poco uso a los auriculares de Bluetooth, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, luego tenemos unos manuales que yo creo que no se lee ni el que los haya escrito Es una cosa que siempre viene, pero bueno, que está ahí, ¿no? Algún día le echaré un vistazo y haré hasta un unboxing de estos libros Bueno, vamos a retirar el poco, que bueno, la primera impresión así cuando lo vi Dije, increíble, es súper, súper bonito O sea, totalmente cristal por delante, por detrás Gorilla Glass y bueno, los bordes de aluminio le dan un toque muy, muy top Pero bueno, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Si seguimos con la caja, si levantamos la tapeta Esta que estáis viendo de color blanco Nos vamos a encontrar con el cargador de 33 voltios de tipo A a tipo C Y un cable de carga que yo así a ojo diría que tiene un metro, un metro y algo de largo Aproximadamente Y bueno, es bastante tocho, ¿vale? Incluso suele costar sacarlo de la caja, no creo que lo vuelva a meter más en mi vida Bastante grande, bastante baratoso Lo digo para el tema de las regletas Si suele poner tres o cuatro cositas Ocupa bastante espacio, ahí lo estáis viendo Y bueno, he estado haciendo pruebas con el tema de cargar Que bueno, esto ya lo veremos en el análisis Y bueno, ya daré mis impresiones, pero de momento estoy contento Bien, como digo, el cable En este caso, así a ojo ya digo yo que sería un metro, un metro y algo No me da por medirlo, pero suele ser lo habitual Aquí vemos el USB, que tiene un color bastante llamativo Y en la punta, en el tipo C, pues exactamente igual A mí me viene bien porque de un Mi 9T Tener dos colores iguales de cable Pues oye, que lo diferencie y está bien, ¿no? Una tontería, pero que bueno, que se agradece Y yo pensaba que aquí estaba todo, pero no Arriba, la parte superior izquierda Tenemos un compartimento Donde vamos a encontrar unos auriculares De esos que se meten en el tímpano Y a la larga, pues te quedarás sordo Y bueno, al que le gusten estos tipos de auriculares Estupendo, bueno, pues tiene el adaptador Lo conectas y bueno, no está mal En ese sentido para, oye, una primera impresión de audio Querer ver algo rápido Pero yo imagino que ya a día de hoy Cada uno tendrá unos auriculares bastante buenos Y bueno, un detalle que venga con un pulsador Para invocar a Google Assistant O para colgar y descolgar en llamadas Así que bueno, una cosita que Un detalle como la funda, que está ahí, pero bueno Y si cogemos el adaptador, la cosa iría así Para quien no lo entienda, vale Pues se mete esa puntita aquí Y el tipo C al terminal, vale Y ya directamente lo admite como si fueran unos auriculares normales Pero bueno, esto tampoco es lo más importante No vamos a hacer una review de los auriculares Vamos con lo importante, importante Que en este caso es el protagonista El Poco F3 Bien, el diseño de este Poco F3 Pues sinceramente me ha enamorado Elegí el color blanco por lo bien que se lleva Con las marcas de dedos en su parte trasera Un diseño bastante fino Bastante elegante Con la serigrafía de Poco Recalcando que tenemos tecnología 5G O sea, redes 5G Bien, su parte trasera es de Corning Gorilla Glass Al igual que su parte frontal Esto a la larga, pues bueno No sabemos cómo será Los bordes de aluminio Este Poco, la verdad es que me tiene enamorado En diseño, pues mola muchísimo Bastante ligerito Bastante cómodo de llevar No lo hace tocho ni muchísimo menos Pero bueno, me ha gustado La primera impresión es... Me ha encantado, la verdad Bueno, tiene unas dimensiones de 16,3 cm de largo Por 7,6 cm de ancho Y 7,8 mm de grosor Con un peso de 196 gramos Que la verdad es que no lo hace pesado Y lo hace muy cómodo de llevar Bien, el tema este de ponerlo en la mesa Y que coge un poco Yo creo que suele hacerlo todos No hay nada que comentar Le ponemos la funda Y bueno, pues se disimula un poco El tema del balanceo Pero luego en sí lo que es en la mano Y eso no molesta absolutamente nada El módulo de cámara Y es súper sencillo en ese sentido Bueno, vamos a ver Qué cositas tenemos en este Poco Ya os digo que los bordes son magníficos Está súper bien hechos, súper bien rematados No hay ningún pico que sobresalga Y digas Esto está mal terminado No, no, para nada Pero bueno Voy a coger un bolígrafo Os voy a ir enseñando las cositas que trae Y bueno Vamos a... Vamos a ello Pues bien Estáis viendo aquí los laterales Ahora iremos comentando Qué cositas trae En la parte inferior Pues bueno Tenemos en el lado derecho Un altavoz El puerto USB tipo C Un micrófono para llamadas Y la bandeja para la tarjeta SIM Vale Que insisto Que DualSIM sí Pero microSD no En la parte superior Nos encontramos Con un altavoz Lo cual tenemos sonido en estéreo Un micrófono Y un puerto infrarrojos Para usarlo como mando En el lateral derecho Pues nos encontramos Los botones de volúmenes Que No Se mueve mucho No tiemblan Y bueno El botón de power Que es el lector de huella capacitivo Que la verdad es que va como un rayo Ahí estáis viendo que apenas se mueve Más allá el de Un poco se puede mover el de bloqueo Bloqueo Vale Pero es más diferenciable De los de volúmenes Pero Nada preocupante La verdad Y bueno Pues en el lateral izquierdo No nos encontramos nada Básicamente pues Eso es A simple vista Todo lo que estáis viendo En el tema de la pantalla Cuenta con una pantalla AMOLED De 6,67 pulgadas Full HD Plus De 2400 x 1080 píx Tenemos una respuesta táctil De 360 Hz HDR Plus Tasa de refresco De 120 Hz Y con un brillo De 1300 nits Siendo 900 el de fábrica Y llegando a 1300 En el caso De que necesitemos Un empujón En los momentos difíciles Con el sol Como por ejemplo Aquí en Andalucía ¿Vale? Pero bueno Lo hace perfecto Para jugar Para el tema Del contenido multimedia O sea Es increíble ¿No? A mi me encanta Bien Con el tema Respecto a la potencia Este Poco F3 Cuenta con un procesador Snapdragon 870 Siendo superado Solo por su hermano mayor El Snapdragon 888 De 7 nanómetros A 3,2 gigahercios Y 64 bits Una GPU adreno 650 Y 6 gigas De memoria RAM En mi caso LPDDR5 Dando una puntuación En mi caso De 650.000 Cuando habéis visto Seguramente en otros vídeos 700.000 Sería el modelo De 8 gigabytes ¿Vale? Entonces pues bueno Pero lo mueve todo perfectamente Se ve todo brutal O sea Los juegos son una delicia Los colores Los ángulos Todo Estoy super enamorado De hecho creo que la califican Como una de las mejores pantallas En una página Que ahora mismo no recuerdo Pero Que tiene Que tiene un certificado Por así decirlo Bastante top ¿Vale? Estáis viendo aquí de fondo Bueno Es que no lo hace justicia La verdad Una cosa es lo que estoy Viendo usted en pantalla Y otra cosa es lo que veo Con mis ojos Y es que la calidad Es increíble Es más Me he dado cuenta Jugando al juego Que si entro dentro De las opciones De Miui Game Turbo Creo que se llama Puedes incluso Mejorar muchísimo más Los colores Que ya traeré Una comparación De con y sin ellos Y la verdad Es que bueno Una delicia Este poco viene Con una capa de Miui Que ya hemos visto Con anterioridad en mi canal Es una versión De Miui especial Para los Pocophone Donde seguimos Conservando el diseño Iconos Opciones útiles Como la captura De tres dedos En pantalla Gestos Aplicaciones duales Y mucho más ¿Vale? Solo que no tendremos El launcher oficial De Xiaomi Sino que tendremos El de Poco El Poco Launcher Que la verdad Que a mi me está gustando Muchísimo Lo he utilizado bastante poco Y bueno pues Ha sido la excusa perfecta Para poder venir aquí A comprarme uno Y decir que Que mola muchísimo ¿Vale? Yo era mucho de Nova Launcher Pero nada Aquí estáis viendo la versión La 12.0.2 No la he actualizado Me venía ya Así de fábrica Y de momento No salta ninguna actualización Trae varias cositas Como varios usuarios El modo oscuro Evidentemente Que se adapta muy bien También por si quieres Que se aplique En algunas aplicaciones O no Tenemos también Esquema de colores Donde podemos elegir Saturado Color original Ajustes avanzados Y tenemos Algunas cositas Como La tasa de refresco ¿Vale? Por si queremos ponerlo 60 Que gastará menos O 120 Para ir Super full de rápido Y el motor de imágenes Para mejorar el HDR Incluso el MEMC ¿Vale? Que dice que puede gastar Un poco más de batería Para el tema de los frames A la hora de ver los vídeos Y demás Los gestos Evidentemente los tenemos Para la persona Que no esté acostumbrada Puede utilizarlo Con los típicos botones clásicos Tables en la parte inferior O los gestos Podemos ocultar el notch Que esto es una cosa Que a mí ni me va Ni me viene Me da igual La verdad Pero sé que hay gente Que le molesta tener notch O quitarlo O le gusta ¿Vale? Entonces tenemos la posibilidad De hacerlo El indicador de batería En pantalla O fuera de ella Tiene cositas ¿Vale? Me gusta Aplicaciones Individuales En el notch ¿Vale? Por si queremos Por ejemplo Elegir que en WhatsApp Si salga Y en Telegram No Y cosas así ¿Vale? Tenemos el Always on display Que por eso no trae LED de notificaciones Sino que esto Directamente lo activamos La pantalla se queda Encendida Gastando lo mínimo posible En teoría Y luego tú ya le pones La personalización Que quieras Y te avisa De cuando llega Una notificación Y demás Está muy guay ¿Vale? A mí me gusta muchísimo Sí que es verdad Que estoy muy descontento Con Con lo que es La ROM Tal y como viene De fábrica Porque trae Una cantidad De aplicaciones Totalmente innecesarias Creo que Las marqué todas Cuando Hace unos días Y creo que marcaba Un gigas Setenta y pico ¿Vale? De morraya Para poder quitarla Que ya traeré un tutorial Para quitarla Y muchas cosas En segundo plano ¿Vale? De ahí que también Pueda ser que Lo que se está comentando De la batería Porque hay muchas cosas A quitar Tanto en segundo plano Como en Cosas que no vemos ¿Vale? Que he visto muchos vídeos Por ahí que hay gente Quitando cosas en segundo plano Así que No puedo dar una Respuesta Así o sí En el tema de la batería Porque bueno Estoy haciendo pruebas He estado haciendo pruebas Con Netflix Y demás Poniendo películas Jugando juegos Y es pronto para decirte Oye pues sí Cómpratelo Oye no No cómpratelo Porque no ha saltado Ninguna actualización De momento Hay gente que bueno Que evidentemente Gastarse un dinero Para que no venga Un teléfono optimizado Pues duele A mí me duele Evidentemente Pero bueno Como no ha salido Ninguna otra Este terminal Evidentemente Tiene que tenerlas ¿Vale? Y cuanto antes mejor Con todo lo que ha vendido Entonces soy paciente En ese sentido Y bueno Esto es una cosa Que me ha gustado El doble toque trasero Que yo lo venía viendo En iOS En los iPhone Que lo pusieron En iOS 14 Le das dos toques Y eliges Que quieres poner En esa funcionalidad O le das tres veces Y lo mismo Esto ya lo veremos a fondo En pequeños tips Que iré subiendo al canal Pero bueno Me ha gustado Y aquí la del Game Turbo Que os digo Si os metéis En las opciones De cada juego Pues evidentemente Podéis mejorar Incluso más Los colores todavía Bueno Ventana flotante Y alguna que otra cosilla más Que ya hemos visto En MIUI Bien Contamos con sonido estéreo Y sonido Dolby Atmos Pero desafortunadamente No contamos con Jack 3.5 Para poder usar Unos auriculares de cable Recuerdo que viene Un adaptador en la caja ¿Vale? Que lo conectáis Le ponéis Los auriculares Que vosotros queráis Y listo Un poco engorroso Tener más cables Por ahí de por medio Mientras estás Viendo cualquier cosita ¿Vale? Pero bueno Lo conectáis Y a correr Fácil de poner Y cuesta un poquito Retirarlos Pero bueno Que se agradece Que esté durito Y no se salga a la mínima Bien En cuanto a la conectividad Disponemos de Wifi 6 5G Bluetooth 5.1 Infrarrojos Evidentemente El OTG funciona NFC Pero no disponemos De notificaciones Como he dicho antes Porque tenemos El Always On Display Al tener una pantalla AMOLED Y tampoco tenemos Carga rápida ¿Vale? Eso es una cosa Que a mí sí Me duele Porque yo suelo utilizar Cargadores de este tipo Pero bueno Nada preocupante Calidad-precio Es lo que hay Y bueno La verdad que Bastante contento Con todo lo que trae Porque hay cositas Que no daba por hecho Que viniesen Pero han venido Así que bueno Ya os digo que viene muy completito En cuanto a tema de conectividad En cuanto al sensor de cámaras Contamos con un sensor principal De 48 megapíxeles Con un gran angular De 8 megapíxeles Y un sensor telemacro De 5 megapíxeles Acompañado de un micrófono Zoom Para mejorar el sonido De nuestros vídeos Esto a la larga Tendré que probarlo Pero bueno Tiene posibilidad De grabar a 4K 30 frames La cámara delantera Pues está bastante bien 20 megapíxeles No está nada mal Hace buenos retratos selfie Ya haré la prueba de la cámara Esto es un vistazo rápido Y bueno Al ser tipo gota No me molesta Vale ahí arriba Una cosa que sí me ha gustado Es que le estoy sacando Muchos partidos Al modo macro Me pego todo el día Utilizando esta lente Y mira que no apostaba nada Por esta lente No por la calidad Sino porque No me llevaba la atención Pero oye Hace unas cosas increíbles O sea yo al principio No le cogí el rollo Y cuando empecé a cogerle La cosita Me pegué todo el día Haciéndole fotografía Mi mujer me decía Oye pero ¿Qué estás haciendo con el teléfono tan cerca del Diego que estoy haciendo? Y lo flipaba A ella le puede venir muy bien también Pero el tema de las uñas Y cuando se hace review de anillo Pulseras y demás Porque es que tiene un aumento Que es increíble Vamos Aquí lo estáis viendo Que enfocará A ver si llegamos Aquí es el tema del selfie Delantero ¿Vale? Que esto ya lo digo Ya lo probaremos más adelante Llega una parte Que yo lo estaba flipando Porque Estaba cogiendo ese día Unos conos De estos del Mercadona Y todo Saludo a Mercadona Y Me hizo gracia Porque digo A ver que pasaría Si cojo el teléfono Y lo meto Al principio no enfocaba Al principio me dejó un poco rayado Y dije Bueno va A ver Pero Si lo hace por ejemplo Con el stitch que estoy viendo ¿Vale? Si me acerco Tiene que hacerlo igual Cogí una brocha Y mi mujer también igual Sacó los pelos O sea Es increíble O sea Brutal Si que es verdad que le falta Mucha definición En algo que otra foto Pero bueno Y el tema del biberón De mi hijo igual ¿Vale? Hice la ampliación Y se vienen las burbujas Una cosa que Loquísima Pero cuando metí la cámara Dentro de los conos Dije Bueno bueno Pero esto que es ¿Vale? Se veía Bueno Aquí es que La calidad tampoco Permite verlo súper bien Pero se ve brutal Se me pega todo el día Os lo juro Me pego todo el día Con el tema del sensor Aquí bueno Dentro de la cámara Lo típico Modo pro Modo vídeo Modo foto Modo retrato Un apartado más Donde nos encontramos Modo nocturno Tenemos también Bueno el tema de rollo blog Cámara lenta Timelapse El modo clonar Que a mi me flipa Ya lo sabéis Aquí activaríamos el modo macro Que es el modo este Que habéis visto antes Que vais sacándole Un zoom increíble Esto evidentemente Sería para las fotos O animales O sea insectos Y demás Pero bueno Mola 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 hacer fotos O sea cosas que no te esperas Y luego dices Joder como se ve ¿No? Pero mola Mola la verdad Me pego más tiempo Haciendo fotos de este tipo Que fotos en plan normal Y yo Pero bueno Aquí estáis viendo Los modos 1080 a 60 FPS 4K 30 FPS No tengo 4K a 60 FPS Esto es una cosa Que no sé si a la larga Llegará a la Gcam Pero creo que no soporta Los 60 frames en 4K Este sensor ¿Vale? Tengo que hacer pruebas Así de oídas No me puedo dejar guiar Una cosa que no me ha gustado Es el tema del zoom Que va súper mega lento En el modo macro O sea va Asquerosamente mal Pero bueno Tampoco es que voy a utilizarlo Porque ya Acercas demasiado El terminal Al objeto Pero que Da una sensación De Va tan ligero El terminal Que luego ves ese zoom Ahí Que le cuesta tanto Y te da una sensación De volver 10 años atrás Al primer Android Que te compraste Pero bueno Una cosa tampoco es relevante Pero que sepáis que está ahí Bueno Los modos ajustes Lo típico ¿No? Marca de agua Algún que otro consejo Sugerencias Calidad de imagen Siempre ponerla en alta Evidentemente Esto de grabar con la pantalla apagada Tengo que probarlo Bueno no lo he probado Enfocar y disparar Y bueno Ya cambiar Los colores de la cámara Sonidos Y demás Una cosa que bueno Que os metéis Os entretenéis Y listo Tampoco tiene mucho misterio Bien En cuanto a la batería Tenemos 4500 miliamperios Con una carga rápida De 33 vatios Pero sin la posibilidad De tener Carga inalámbrica Una cosa que como dije antes Pues bueno Me fastidia un poco Porque evidentemente Suelo utilizarlo mucho Pongo el iPhone Y me hubiera gustado Poner este encima Y olvidarme de cables Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? He estado haciendo pruebas Por ahí se dice Se comenta Que la batería es Bastante mala Tenemos que recordar Que no es un terminal De gama media Que es un terminal De gama alta Que la pantalla Que tiene La velocidad Que tiene El procesador Que tiene Que sí Que le faltará Un puntito de optimización A MIUI Pero da 6 horas Y algo de pantalla Yo creo que es Bastante Bastante Para un terminal De esta potencia Y con las características Que tiene Yo estoy muy Muy contento La verdad Y bueno Para terminar Estuve haciendo unas pruebas Con el tema De los 60 FPS 120 FPS Lo ponía Me salía Volví a entrar En el mismo test Iba súper ligero O sea Era increíble Tenía que volver A recargar la página Y demás Estuve haciendo pruebas Así a lo loco A lo rápido ¿Vale? No penséis que estaba Haciendo una cosa concreta Sino que me llamó la atención Y digo Voy a ver ¿Vale? Y se nota Se nota O sea El que te diga Que no se nota En los 120 Es que está ciego Tiene que ir al médico Seguro Pero se nota Bastante Yo por ejemplo Noto en el tema Del navegador O en algún juego Que lo permite También Entonces Mola En ese sentido Va súper ligero O sea Es que no te da tiempo De ver lo que está pasando Muchas veces Cuando cambias de una cosa A otra Que va súper ligero A mí me encanta Ya os digo De toda la vida Incluso en el iPhone Que tengo 60 Hz A cambiar a 120 Esto es como Cuando cambias una pantalla A un monitor Y cambias unos a otros Al principio Dices tú Me mareo Pero cuando te acostumbras Y coges luego el iPhone Y lo pones al lado Y dices tú Madre mía de mi vida Un terminal que vale 1500 euros en su día Y este que vale 300 euros Cada día vale menos Y bueno Y bueno Te quedas un poco Loquísimo Pero bueno Mola Hice pruebas Así como dije A lo rápido En el buscador Entré en la página de marca Que bueno Si me estáis escuchando aquí Los señores de marcas Tenéis muchísima publicidad Con el navegador de serie Evidentemente O el Google Chrome No me acuerdo cuál cogí Creo que fue el Google Chrome La experiencia La lastra un poco Lo que es la página Porque tiene una infinidad De cosas De publicidad O sea Es una locura ¿Vale? Y ya si lo pones a 60 Hz Ya te pegas un tiro Y te cuelgas En un tenedero Porque es que Ya os digo Mientras carga o no carga Y la página estaba cargada Pero mientras carga Lo que es la publicidad Y todo O sea Increíble Entonces probé otra página ¿Vale? Página que recomiendo al 100% Que es Xiaomi Addictos Y va súper fluido Tanto en 60 Hz Como en 120 Hz Y la verdad que Muy contento Con la experiencia En el tema del navegador O sea Una cosa que no echaba cuenta Antes cuando entraba Y deslizaba hacia arriba Hacia abajo Pero yo lo noto Bastante Así que bueno Guay ¿Vale? Mi primera experiencia Perdón Con este tipo de De Hz Y bueno La verdad que Súper contento Estáis viendo que se mueve todo A una locura ¿No? De velocidad Pero bueno Muy contento en general ¿Vale? O sea Se escucha de todo El tema de cámaras El tema de De baterías Yo Me baso por hacer pruebas No me baso por lo que veo O sea Yo lo tengo Lo disfruto Y cuando ya lleve un tiempesito Pues ya diré Insisto Con una actualización en mano Pues oye Ni con la actualización Se ha arreglado Le has dado igual No te han echado cuenta Pero de momento No puedo hablar Ni decir nada Porque no ha pasado Así que bueno Bastante rápido Abrir aplicaciones y demás Lo que digo Trae una infinidad de aplicaciones Aplicaciones que yo no me he descargado Ni TikTok Ni Ebay Ni Facebook Ni nada de eso Y te da mucho coraje Que venga con muchas cosas Pero bueno El centro de control bien Bastante rápido Es una cosa que venía lastrando En otros terminales Y una cosa que aquí se soluciona Y bueno Guay en ese sentido Vais a estar muy contentos Vengáis del terminal Que vengáis Si es que más media Lo vais a notar Una barbaridad Bueno El tema ya final Vamos con el tema De la funda La funda Pues bueno La he probado Me gusta Bastante fina Bastante elegante Dentro de la calidad Precio que podría tener A lo mejor En Aliexpress Diría que es muchísimo mejor Que la típica Que te compras en Aliexpress No araña A la hora de colgarlo Por abajo Para el tema de escribir Es bastante Cuesta un poquito Ponerla Que no sacarla Vale Pero bueno Encaja como un guante O sea Parece que ni la llevas Cuando la tocas Tiene un puertecito aquí Vale Para que no coja polvo Valga la redundancia Porque luego lo cogen Los altavoces Pero bueno Y nada Muy bien El tema de Ya os digo De los acabados En botones Y demás Bastante accesible El botón de bloqueo Desbloqueo Me flipa Ahí veis El borde Para la cámara Que no llega a tocar La mesa O el suelo En este caso Si lo ponemos En el suelo Sería para matarte También Pero La verdad Es que bastante contento Ya os digo A la larga Pues bueno Tenemos que ver Un poco Como es el tema De incluso Llevarlo sin funda Por el tema Del corning Gorilla Glass Por delante Por detrás Y demás Aquí estáis viendo Que se mueve Ya menos Entonces Es menos agobiante Porque si infunda Es que no se puede Tener en la mesa Así que bueno Yo creo que esto Ha sido todo Tengo poco tiempo Para grabar Como estaréis viendo Tengo que ir Super ligero Tengo que hacer Mil cortes Por sonidos Y demás Pero bueno Espero que haya quedado Claro lo que es en sí Que estoy muy contento Absolutamente con todo Con el reconocimiento facial Con la huella Botones bien construidos Velocidad Pantalla Batería Cámara Que me parece Muy muy buena Aunque comparte sensor Con terminales De anteriores años Pero a mí me gusta La verdad A mí La cámara Por lo que estoy viendo Me gusta No puedo decir Nada malo de ella De momento Así que bueno chicos Pues simplemente eso Espero que os haya gustado Este vídeo Estáis viendo aquí La locura Que estoy haciendo Con el adaptador Y nada Y poco más No me enrollo más ¿Vale? Espero que os haya gustado Si tenéis la posibilidad De probar uno Probadlo En blanco Es precioso Y bueno Nada Simplemente eso Estar atento al canal Que seguiré subiendo mucho contenido De este terminal Y bueno chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!